La Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable otorgó la custodia definitiva de la burrita rescatada y que padecía de maltrato animal a la Facultad de Veterinaria en el Centro de Estudios Universitarios. Esta historia comenzó hace casi siete meses con un reporte ciudadano a la Procuraduría sobre una burrita que estaba siendo maltratada por su dueño en plena vía pública y donde los vecinos de una colonia discutían con el dueño, un señor de avanzada edad. Personal de la Procuraduría se trasladó al lugar para rescatar al animal y posteriormente lo llevarían precisamente a las instalaciones de la Facultad Veterinaria del CEU, donde con los cuidados adecuados de parte de su personal pudo recuperarse. En un evento y ante estudiantes de la misma facultad, el rector del CEU, Antonio Coelho Baladez y el Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable, Raúl Ricardo Pedraza, firmaron los documentos que avalan la entrega de la burrita a esta institución educativa. Nos acaban de nombrar depositarios permanentes y vigilantes de la salud y la buena vida de ese animalito y más que dispuestos estamos para hacerlo, se acaba de ir al señor procurador, aquí lo atendimos, aquí lo recibimos como merece y solamente queda darle una vida placentera a esa burrita en cuestión. La Procuraduría Estatal de Desarrollo Sustentable pone a disposición la página de Facebook www.facebook.com slash sustentable nl y el correo electrónico proteccion.animal arroba nuevoleón.gov.mx para cualquier denuncia ciudadana sobre maltrato animal. Ahora, con sus heridas físicas sanadas, esta burrita tendrá un lugar seguro para vivir, además de comida y los medicamentos necesarios para seguir recuperándose. Para Informativo Novolón, Jorge Enrique Parra.